El pincel para uñas Anglia Pure 100% Kolinsky ofrece una calidad premium incomparable. Fabricado con cabello Kolinsky suave, liso y natural, este pincel garantiza cerdas que no se caen fácilmente. Con 5 tamaños disponibles, 8 de octubre de 2012, su diseño único y ergonómico asegura comodidad para todos los técnicos de uñas. Sus materiales de aleación de alta calidad lo hacen resistente a la oxidación y deformación. Ideal para salones profesionales y uso en casa, este pincel cumple con todas las necesidades de arte de uñas. No te pierdas la oportunidad de adquirirlo. Tienes el enlace de venta en la descripción. El kit de pinceles Anjou Seng es imprescindible para cualquier amante del arte de uñas. Con 15 pinceles de diferentes formas y tamaños, fabricados con materiales de alta calidad como lana de nylon y tubo de cobre, este set garantiza un resultado impecable en cada diseño. Ideal tanto para uso profesional como doméstico, estos pinceles son fáciles de limpiar y duraderos para un uso diario. Perfectos para principiantes y artistas intermedios, este set es versátil y práctico. No esperes más para crear tus diseños de uñas únicos. Tienes el enlace de venta en la descripción. El cepillo de uñas acrílico Chenigli es una herramienta imprescindible para cualquier amante de las uñas bellamente esculpidas. Con un 100% de pelo de Marta Kolinsky de alta calidad, garantiza durabilidad y suavidad al esculpir y dar forma a cualquier tipo de uñas. Sus asas de aluminio con diseño de cielo estrellado son ligeras y fáciles de agarrar, permitiéndote crear diseños artísticos con precisión. Viene presentado en una encantadora caja de regalo, ideal para regalar o para uso personal. Disfruta de unas uñas hermosas y encantadoras con este cepillo premium. Tienes el enlace de venta en la descripción. El conjunto de bolígrafos de uñas Sular Peck es el compañero perfecto para crear diseños de manicura precisos y elegantes. Fabricados con materiales de alta calidad como aleación, diamantes y acrílico, estos bolígrafos son duraderos y fáciles de sostener. Con un diseño de doble extremo, podrás dibujar líneas con el cepillo y hacer puntos con la bola de metal, todo en un solo set de 5 tamaños diferentes. Ideal para uso doméstico y profesional, este kit versátil es perfecto para el arte del esmalte de gel, diseño de patrones y más. Embalados individualmente para mayor comodidad. Haz que tus uñas luzcan deslumbrantes con estos bolígrafos de uñas de alta calidad. Tienes el enlace de venta en la descripción. El conjunto de 5 pinceles para uñas Milay es un accesorio imprescindible para cualquier entusiasta del arte de uñas. Fabricados con materiales de alta calidad como aleación, diamante y acrílico, estos pinceles son duraderos y resistentes a la corrosión. Con un diseño de doble extremo, cada pincel ofrece versatilidad para diferentes técnicas de decoración de uñas. Fáciles de usar y limpiar, estos pinceles son ideales tanto para uso doméstico como profesional. Con 5 tamaños diferentes, este conjunto cubre todas las necesidades de diseño de uñas. Haz que tus uñas luzcan hermosas y encantadoras con este set. Tienes el enlace de venta en la descripción. El set de pinceles para uñas Kufiiri es imprescindible para cualquier entusiasta del nail art. Con cerdas de nylon suave y sintético de alta calidad y un mango de acrílico resistente, este kit de 20 piezas incluye 15 pinceles y 5 punzones para satisfacer todas tus necesidades de decoración de uñas. Fácil de limpiar con agua y detergente neutro, estos pinceles son ideales tanto para principiantes como para profesionales. Con Kufiiri, podrás crear diseños de uñas hermosos y encantadores con facilidad. Hazte con este set en Amazon ahora mismo y desata tu creatividad. Tienes el enlace de venta en la descripción. El bolígrafo de pincel de uñas Solar Peck es una herramienta imprescindible para cualquier amante del nail art. Con 5 tamaños diferentes que van desde 0.2 hasta 12 y 55 pulgadas, este set de 5 piezas te ofrece la versatilidad que necesitas para crear diseños detallados y precisos. Fabricado con materiales de alta calidad como aleación, pedrería y acrílico, este bolígrafo es duradero y resistente a la deformación. Su diseño de doble punta te permite dibujar líneas finas y hacer puntos con facilidad, mientras que su fácil limpieza lo hace conveniente para un uso continuo. Embellece tus uñas con este elegante y funcional set de pinceles. Tienes el enlace de venta en la descripción.